Amor, perdóname, no quise lastimarte No, yo no creo en el amor, no quiero saber nada de ti Así es que vete, vete No me dejes Solo vete ya No, por favor Vete No Porque nosotros venimos Aquí está tu corazón Esta es tu pasión De corazón A corazón Hermanos Andrade Y con Alza Producciones Alberto Salazar El amor no llega tarde Nosotros nos abrazuramos Con personas Equipicadas Equipicadas Y esto es para ti Perú Yo creí en tus palabras Las promesas que me hiciste Pero nunca imaginé que tú me vas a dejar Mis amigos me decían que el amor no es para siempre Pero nunca imaginé que tú me vas a marchar Perdóname, 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 yo no sé qué me pasó Ahora estoy arrepentida, por haberte dejado, mi amor, no sabes cuánto me arrepiento Perdóname, 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 mi amor, por favor, por favor, por favor Cuento lo siento Pero el perdón Está de más Solo te digo Valora lo que tienes Antes de que alguien más Lo valore por ti Ahora sí Sentimiento Leí en tus palabras Las promesas que me hiciste Pero nunca imaginé Que tú me ibas a dejar Mis amigos me decían Que el amor no es para siempre Pero nunca imaginé Que tú me ibas a marchar Perdóname Perdóname Yo no quise hacerte daño Perdóname Yo no sé qué me pasó Solo fui Una pata caprichosa Te lastimé Ahora tengo que llorar Te lastimé Ahora tengo que sufrir Perdóname Perdóname Yo no quise hacerte daño Y aquí están Perdóname 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 Queja de acá 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 Porque somos sinceros Humildes Hermanos Andrade Es la nueva fuerza Que se impone En todo el mundo entero Y estuda Directo a tu corazón ¡Ey! ¡Ey!